Eeeeeeey que... Pastelaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al platino de Spiro 2, Rictus Rage, vale, conseguí el platino de Spiro 1, lo subí justo después de acabar la serie, y con este Spiro 2 hemos hecho exactamente lo mismo, vale, me queda un trofeo y me queda un punto de habilidad, vale, y vamos a intentar conseguir los dos en el video de hoy, vale, os voy a enseñar este último punto de habilidad, que es el de la arena de Rictus, hacerlo perfecto, os voy a enseñar el último trofeo que me falta, os voy a enseñar todos los trofeos del juego, Y, bueno, pues, despedimos así con esto este juego, este Spiro 2, Rictus Rage, que la verdad es que me ha volado muchísimo, tenemos aquí el nivel de granja robótica, y vamos a entrar a él porque el trofeo que me queda es el de golpear a todas las abejas con objetos escupidos, vale, por Spiro, con objetos lanzados, no, y el punto de habilidad que habéis visto que me queda es el de la arena de Rictus, La verdad tengo que decir que si completas el juego al 100%, después es muy fácil hacerte el platino, ¿no?, porque con la super llamarada esa que tienes ya para el resto del juego, la verdad es que va sobradísimo, ¿no?, va bastante, bastante sobrado, eh, de hecho, no voy a usar la super llamarada porque en el trofeo pone con objetos escupidos, y al final la super llamarada, pues, no son objetos escupidos, ¿no?, la super llamarada al fin y al cabo es algo que sale de Spiro, ¿no?, no es un objeto que nosotros estemos escupiendo, eh, quiero mirar por aquí, a ver, vamos a reventar a este escarabajo, antes de que me de la abeja, la, en serio, tío, me ha dado mientras estaba haciendo el cabezazo, vale, estaba buscando, por aquí no hay ninguna bola para dispararle, vale, pues si no ahí vamos a ir atrás a cogerla, vale, como digo, hay que reventar a todas estas abejas, en principio solo pone las abejas en el trofeo, así que espero que, jeje, espero que el juego, no me la lié demasiado, a ver, desde aquí te puedo disparar, ¿verdad?, vale, sí, te puedo disparar, pero me la he esquivado completamente, no, hostias, es que las abejas estas tienen una pumpería, tienen una precisión estas abejas, que es increíble, parecen francotiradores, de verdad, qué precisión, ¿se va a acercar otra vez?, no, no se va a acercar, pero me va a dar, vale, he querido dispararle sin apuntar y es un suicidio, estoy ahora mismo a un toque, lo sé, sé que estoy a un toque, es que estas, estas abejas están rotísimas, tío, están rotísimas, desde aquí le doy, sí, vale, gracias, ha costado, pero por fin le he dado a la oveja, vale, a este, mira, a este no lo voy a pensar mucho, la vamos a meter con la llamada ahí fuera, eh, y más ahora que estoy sin vida, oveja, ven aquí, por favor, gracias, vuelve Sparks, eh, vale, bien, hemos reventado un par de ovejas, quedan unas cuantas, eh, a ver, con super llamada, ¿reviento este?, sí, vale, joder, antes me he complicado un poco con el encabezazo, porque, claro, no he recordado que tenía super llamada y que con esto lo ventilo rápido, a ver, por aquí tenemos bola, sé que tengo la oveja ahí atrás, eh, sé que está ahí, sé que está ahí, pero había que alejarse un poco, desde aquí le doy, no, no le he dado, no le he dado, desde aquí sí, vale, fuera, una oveja menos, y voy a pillar otra, porque, si no recuerdo mal, hay otra oveja aquí arriba, vale, efectivamente, hay otra oveja ahí arriba, vale, casi subo, mmm, ¿le subiré bien alguna vez?, sí, espero que sí, vale, uff, pero mal que he disparado, eh, justo antes de que me atacase a mí, sé que hay otra oveja, sé que hay otra oveja, sé que está ahí, vale, yo me voy a hacer el tonto desde aquí, y desde aquí me hago el tonto y te doy, vale, eh, no sé cuántas ovejas quedan, la verdad, no sé cuántas ovejas quedan, pero hemos reventado unas cuantas, ahí ese que ha muerto con la super llamarada, vamos a pasar nosotros por aquí, vale, vamos a pasar por aquí, aquí hay otra oveja, ¿tenemos cómo disparar a esta oveja?, no sé, ¿aquel allí?, ¿llego desde aquí o la llamarada?, sí, vale, vale, eh, creo que tengo que volver, creo que tengo que volver a por una bola de estas amarillas, vale, pillamos esta bola amarilla, tenemos ahí otra oveja, no, uff, es que os me caigo yo solo, eh, cuidado, cuidado que se acerca que va a disparar, eh, vale, desde ahí no dispara, la matamos, y otra más, venga, eh, no nos tienen que quedar muchas, eh, eh, vale, ahí adelante podemos pillar, eh, ahí adelante podemos pillar, vamos a reventar a este, vamos a pillar aquí, y la abeja está, la abeja está ahí un poco bubeada, ¿no?, bueno, está un poco bubeada ahí, la matamos, vale, no sé cuántas quedan, no sé cuántas quedan, no sé cuántas quedan porque no sé cuántas son, mira, aquí hay, aquí hay otras dos, así que mínimo otras dos quedan, a ver, hostia, pues sí que llega, eh, tiene alcance esto realmente, eh, tiene alcance esto, a ver, toma, puh, hay tanto que tiene alcance, vale, eh, bueno, escupitajo, ahí está, bueno, escupitajo, tenemos el trofeo, quizá debería haber hecho punto de habilidad antes, no lo sé, pero ahí tenemos el trofeo platino, el remordimiento de ripto, vale, tenemos el trofeo platino de Spiro 2, Riptos Rage, y bueno, van dos platinos de tres, cuando me pase Spiro 3, pues, sacaré también el tercer platino, supongo, vámonos, de aquí, eh, a ver, vamos a pillar primero vida, a ver, vamos a ir un momento a las llanuras invernales, y vamos a hacer ya el último punto de habilidad, vale, voy a enseñaros la galería, vamos a hablar un poco sobre la dificultad de platino sobre este juego, y, y todo, con calma, vale, con calma, con tranquilidad, hemos sacado el platino, vale, era lo primero, eh, era lo primero realmente porque era aquí, si el punto de habilidad que me hubiese faltado hubiese sido un nivel poco importante, pues lo habría hecho después, ¿no? pero, siendo el punto de habilidad que me queda, el del último jefe, pues, oye, lo vamos a ver, lo vamos a dejar para el final, ¿no? aunque, aunque el platino sea realmente lo importante de este, de este vídeo, a ver, ¿qué tenemos aquí? vale, aquí tenemos pingüinos, venid aquí, venid aquí, que, que quiero vida para Sparks, pilla Sparks, y pilla, pilla Sparks, va la manilla, tenemos a Sparks entero, y nos vamos a ir a por ripto, ¿vale? vale, ¿qué es lo que pasa? que, evidentemente, pues, contra ripto, teniendo la llamarada esta, pues, va a ser más fácil, ¿no? contra galp, por ejemplo, tenía que sacar el punto de habilidad del foso de galp, perfecto, y, y claro, es que a galp hay que tirarle objetos, ¿qué pasa? que tengo la super llamarada, entonces no hay que tirarle objetos, no hay que tirarle nada es que galp me ha durado 30 segundos, ¿vale? el tiempo de, de ir atacándole bueno, voy a pasar la cinemática, no me interesa verla, ya la hemos visto, ¿vale? tenéis el vídeo por el canal y vamos a enfrentarnos a ripto, hay que hacerlo perfecto, ¿vale? lo bueno, tenemos super llamarada, ¿vale? tenemos super llamarada y en principio no va a haber problema y vamos a reventar a ripto bien espero, espero a ver, ripto, ¿qué te cuentas? sí, 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 ríete, ríete, tiene ahí una cara de de que se cree que no va a pasar nada aquí, pero sí, sí, sí vale, sí, ayúdame, ayúdame, pero vamos a reventar a ripto, ¿vale? eh, cuidado, eh, cuidado hostia, cuidado, eh, cuidado, que no es tan fácil, tío no es tan fácil por la cámara esta de mierda vale, vamos a apuntarle ha cogido dos tesorbes, tío oye, estáis viendo que le estoy disparando, ¿verdad? vale, le he disparado vale, 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 ahí está vale, uf, no es tan fácil como parece, eh, no es tan fácil como parece porque va moviéndose, es bastante rápido y te lo va esquivando, ¿sabes? y como tampoco es muy grande contra gal, por ejemplo, la cosa fue diferente, ¿no? fue bastante diferente ¿veis? contra este va a ser diferente ¿veis? a este es muy fácil de darle a este lo puedo estar dando todo el rato a este solo tengo que hacerle esto y ya está y está fuertísimo ¿veis? con este es bastante diferente, ¿vale? pero con ripto, como es pequeño y tal, y si está moviendo ahí rápido pues es más complicado y ahora que va en el aire a ver, ahora que va en el aire, pues un poco va a ser lo mismo, ¿no? va con un bicho ahí grande al principio podremos darle sin mucho problema espero, espero, ¿vale? de momento no nos ha tocado y hombre, yo creo que no nos va a tocar ya vale, hemos dado hoy un par de golpes vamos a hacer un giro aquí completo para que no nos dé no sé dónde está no sé dónde está, casi nos da, ¿eh? casi nos da vale, al final es un... ¡no, tío! lo mejor es suicidarme lo mejor es suicidarme hay que repetirlo, tío me ha jodido, tío me ha jodido, tío no me lo esperaba, ¿eh? no me lo esperaba, tío me ha dado ese es el más difícil porque al final es que al final el... para el volador, digamos creo que la super llamada también la teníamos en el... al pasarnos lo normal, digamos creo que ya la teníamos en normal entonces... ese es complicado, ¿vale? realmente lo complicado es eso cuando está en el aire vale, aquí si lo vamos metiendo aquí no nos va a hacer nada, ¿vale? no nos va a hacer absolutamente nada y el complicado es el volador ¿veis? esto lo vamos a hacer rapidísimo esto lo vamos a hacer rapidísimo ahí está, ahí está, ahí está el tiempo es recuperarse de un ataque y recibir otro es lo que hemos tardado y aquí es donde empieza un poco la problemática, ¿vale? este es el... este es el chungo este es el chungo y aún así habéis visto que de inicio le he metido ahí dos golpes buenos después le he metido un tercero, creo, también pero ese es complicado, ¿vale? este es el más complicado, sin duda vale, de nuevo vamos a poner vale, no hemos tardado mucho tampoco en... tío me ha dado otra vez, tío es que los orbes esos son muy complicados de esquivar porque son orbes... no son orbes que lanzas y ya está no, no, son orbes que lanzas y te siguen ¿vale? son orbes que Ricto lanza y nos sigue, ¿no? entonces es bastante complicado, ¿vale? es bastante, bastante chungo a ver, Ricto, ¿dónde vas, crack? Ricto estás pesado, Ricto estás pesado, ¿eh? estás pesado, Ricto Ricto ¿qué defensa reírte ya? vale, no me ha dado, no me ha dado, ¿eh? realmente ha aparecido la imagen que sí pero no, no me ha dado porque ya estaba ya estaba más que muerto venga, vamos, venga, venga, venga venga este es un galp de metal, realmente si os fijáis tiene un estilo así, parecido vale y aquí empieza otra vez el problema, tío no, no, si es que estáis viendo que esto lo hago fácil, ¿no? yo no sé si hemos tardado un minuto en hacer esto lo complicado es esto, ¿vale? lo complicado es esto y ya me ha dado dos veces, ¿eh? ya me ha dado dos veces ya se está poniendo un poco pesado, ¿eh? se está poniendo un poco pesado quizá hay que pillarle más distancia, ¿vale? pero claro, si le pillas más distancia ¿qué implica eso? pues que más difícil darle vale, voy a moverme por aquí voy a moverme por aquí no sé dónde no sé si me está tirando algo ufff es que hay que hacer hay que exhibarlo, pero bastante bien, ¿eh? vale, creo que lo he vuelto a dar voy a ir esquivando así como pueda voy a ir haciendo giros raros, cosas raras para que no me dé porque en torrito no sé dónde estás vale, voy a moverme, voy a moverme giros raros, movimientos ¿vale? ¿vale? vale, 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 vale no sé cuánto valor pes le queda, ¿vale? porque nada más os cuento pero sé que había un momento en que se ponía a dar vueltas por detrás de la torre, ¿no? vale, ese momento es ahora por cierto, no le he dado vale, y ahora vuelve por aquí vale, ahora vuelve por aquí estos ya son bastante más complicados que me de, ¿vale? oye, tío, pero no estoy dando ninguno, ¿eh? oye, tío, no me lo creo, ¿eh? y una sola le he dado, tío no me lo creo vale, lo bueno es que lo vamos a pillar ahora por aquí no bueno, como si, le he dado, le he dado creo que estaba uno, ¿eh? no sé dónde está vale, ya está a ver, ripto, ripto ven para acá, ven para acá anda, crash me queda un golpe me queda un golpe para hacer este punto de habilidad y ya para completar espiro 2, ripto's rage al 100% ya con platina con galería completa con todos los puntos de habilidad a ver, a ver, a ver pues nada, pues vete pues vete, ¿sabes? pero aquí te pillo he chocado con una pared invisible, ¿eh? he chocado con una pared invisible por eso que os preguntáis no me ha dado a vosotros solo tenéis que mirar a Sparks oye, tío que no le estoy dando ninguna es algo que no sé si puedo creerme oye pero ripto lo que ha costado que no le daba, tío ahí está, joder venga, ripto cae, cae a la lava y muere pesado bastante pesado ahí está la muerte de ripto y mi punto de habilidad ¿qué? ¿esto lo puedo pasar? ¿vale? quiero mi punto de habilidad no quiero créditos quiero mi punto de habilidad no he visto el punto de habilidad en ningún lado, ¿eh? pero tocarme no me ha tocado lo he visto perfecto o espérate porque ya vimos con con Nasty North que hacer lo perfecto era hacerlo en la primera vuelta pero claro aquí en la primera vuelta es prácticamente imposible ¿no? veré espérate espérate porque yo no he visto nada de puntuabilidad espérate espérate la arena de ripto perfecto espérate espérate voy a mirar como se hace porque esto me la acaba de liar muchísimo me la acaba de mirar y realmente no hace nada diferente bueno hace diferente que hace como si no tuviese la llamarada ¿vale? hace como si no tuviese la super llamarada pero es que no sé no creo que la super llamarada influya el foso de Galv lo he hecho si la super llamarada y me lo han dado y me lo han dado y no ha habido ningún problema realmente no sé igual es porque tengo que hacer la primera y al haber muerto ya no me cuenta no lo sé puede ser puede ser que sea por eso puede ser que sea por eso ¿vale? por no haberlo hecho al primer intento y supongo que si no lo hago al primer intento tengo que salir a ver Rictor que me estoy dando ¿sabes? venga 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 que aquí aquí al medio no vas a llegar vale yo creo que puede ser por eso ¿vale? por no haberlo hecho a la primera por haber muerto ¿vale? un par de veces que al final no es que haya muerto sino que me ha golpeado una vez y ya golpearme una vez pues se veía entretenido un brazo perfecto si no es por eso pues sinceramente no entiendo por qué ha sido porque sí que es verdad que a este tío pues también al que yo he visto en el vídeo le da le da un par de vueltas creo por detrás del castillo que realmente no creo que influya eso en el de Nasty North se influía entonces tampoco tampoco estoy sin por ser seguro de nada ahora mismo la verdad vamos a hacerlo ¿vale? vamos a hacerlo vamos a intentar que no nos dé y como se se entiende que ahora ha entrado otra vez ¿no? en el nivel y tal vamos a pensar en eso ¿no? que es que antes había muerto en los intentos y ya está ¿vale? vamos a pensar en eso ¿cómo me ha dado? me ha dado pero no no me ha golpeado no me ha golpeado simplemente he chocado vale ahí le golpeamos otra vez ¿dónde te pones ahora? vale, vale, vale lo que estoy haciendo es chocar no me está golpeando no me está golpeando ¿vale? vale ahora es cuando empieza a dar vueltas por detrás creo que sí no he llegado a alcanzarle por ahí voy a intentar pillarlo por aquí vale, ya está y le queda un golpe vale, ya está punto de liado obtenido pues antes ha tenido que ser eso ¿no? que al haber muerto en ese en esa entrada al nivel digamos pues no nos ha contado pues con esto tenemos el último punto de habilidad y listo galería desbloqueada como veis ahí nos vamos a saltar eso evidentemente nos vamos a saltar los créditos evidentemente y lo primero que vamos a hacer es ver la galería después veremos un poco los trofeos y yo os hablaré un poco del juego realmente juego que me ha molado bastante tengo ganas de empezar el 3 tengo ganas de empezar el 3 sinceramente no sé cuando subo este vídeo pero es que no sé no a ver podría plantear a ver podría mirar tengo 15 este sería el episodio 18 si es que fuese un episodio quiere decir que 16, 17 y 18 este puede que sea el jueves 27 puede que la semana que viene puede que el día 31 o el día 30 domingo empecemos con Spiro 3 vale vamos a ver la galería como veis aquí tengo todos los puntos de habilidad tengo el platino que ahora os enseñaré con todos los trofeos y vamos a ver la galería oye la galería es algo que mola la galería de Spiro 1 molaba y bueno vamos a ver esta también esto es el bueno esto es la la carátula del juego la portada tenemos aquí a cazador que la verdad a mi no me gusta no me ha gustado demasiado el diseño de este cazador no me gustaba más el cazador antiguo el oro sí que es verdad que sí que me gusta más este diseño ricachón pues es bastante parecido realmente y bueno aquí vemos un lagarto escarlata los lagartos estos es el primer nivel lo vemos por ahí tenemos ahí al profesor también veo por aquí los hornitos rincos globos el ladrón canguro estos son de uno de los últimos niveles el pantano místico también el pantano místico también el elefante caracol y el rino caracol hostia que son rino que son rinocerontes tío son rinocerontes con con la concha de caracol tío yo por un momento pensé que eran elefantes que se escondían tío y ahí había veces que salían que salían de ese caparazón hostia son dos son dos diferentes me acabo de enterar bueno vemos aquí al yeti de coloso vemos por ahí cabras vemos a un jack el yeti de coloso este que lo vimos también en la costa del dragón molo bastante eso eso mola tío de la costa del dragón mola vemos aquí el brisador el colón el pollo el oro esto de el puerto de la brisa bueno si realmente el puerto de la brisa pero no eran del otro nivel aparecía que era el otro nivel pero bueno el puerto de la brisa y ese otro nivel que estaban relacionados el viento de poniente creo que era en el que estaban ahí las aves estas luchando contra contra los soldados eran soldados sin más aquí vemos los espectadores y la reina Fini del nivel de ruta oceánica vale del primer nivel de vuelo de este juego vemos por aquí los mal de la tierra el árbol con colmena y el arbusto asesino estos son de colina fracturada y el molde a tierra es pequeño este es de otro nivel el nivel del volcán ahora mismo no me no me viene el nombre del nivel cono de magma puede ser joder tío tengo un buen recuerdo tengo buena memoria para acordarme del nivel de donde es cada personaje el nombre de los niveles mi memoria no está mal no está nada mal aquí vemos a Krista Sátiro y Fauno Vipo bueno Faunos sin más Faunos y el Sátiro este vemos aquí bueno los que luchaban estos son los que luchaban contra contra las aves los que luchaban contra las aves vemos a Bopip Gusafuego Cubilete Cabo Glug Sargento Tub Coronel Blug y Orugones bueno los Orugones son Orugones eran Orugones contra contra las aves Julieta y Romeo vemos aquí Romeo y Julieta vemos por aquí también los granjeros robots no la abeja robot que hemos visto en este mismo nivel el saltamontes robot mira pues no tenía yo claro qué tipo de bicho era es un saltamontes parece las abejas esas cuidado bebé las abejas las abejas esas muy chetadas vemos aquí a Glug los lagartos de lava del nivel este el nivel yermo esquelético yermo esquelético el nivel estos son del último de granja robótica esto no tiene mucha complicación el tizzeros de hielo y de fuego estos son de bueno estos los hemos visto en el yermo esquelético el de fuego y el de hielo uff ahí me vas a pillar ahí me vas a pillar bueno los genios el oasis sombrío ladrón con armas y escudos por aquí también mecánico robot mecánico ladrón mecánico esto es de los primeros niveles esto es el nivel de tormentoso creo que es o algo así vemos aquí a Greta y Handel o Hansel y Gretel llamadlo como queráis las vacas del espacio esto del último nivel que hicimos Metrópolis Metrópolis es un nivel que no bastante vaca del espacio armada un hielo de juno cerdo cohete y jefe droide lo vemos por ahí tenemos aquí esto que son tío estos son de estos son de los niveles de vuelo tío los niveles de vuelo vamos por ahí coche capibara bote capibara perdón y motero de la ruta del cañón pues sí aquí vamos a galp y pterodáctilo los pterodáctilos que aparecían en el fuso de galp y por último vamos aquí a creas y vemos a ricto vale con esto hemos visto la galería entera vale bueno interesante interesante podemos recordar un poco por cierto me gustaría ver el nombre del nivel este de hielo como se llama el nivel de hielo glaciar de cristal uff uff no me ha venido no me ha venido vale son muchos niveles muchas cosas tío de muchos me he acordado vamos me he acordado de casi todos aquí vemos como veis el remodelimiento de ricto el trofeo platino vale de este juego y bueno el platino no tiene ninguna complicación es un platino bastante sencillito como el de espiro 1 quizá hay alguna cosa que bueno pues hay alguna cosa más especial digamos ya sabéis que en este juego te incluían los orbes que eran como pequeñas misiones dentro de los niveles pues igualmente los trofeos te buscan algunas cosas más especiales que en el espiro 1 pero al final si miras que es lo que tienes que hacer puedes hacerlo con relativa facilidad además podéis hacer como yo he hecho os hacéis el juego entero yo no sabía que desbloqueaba la super llamarada para el resto del juego pero sí desbloquear la super llamarada para el resto del juego y la verdad es que con eso se te hace mucho más sencillo conseguir muchos de los trofeos por ejemplo este de aquí me costó muchísimo el de derrotar a las ragañas durante un super vuelo vale eran 18 y la primera siempre aparecía la matabas pero aparecía muy rápido entonces siempre tenías que dar una vuelta completa matar a las 18 y la primera volvía a salir y tenías que volver a la matar realmente tenías que matar a las 19 esto con la super llamarada habría sido mucho más fácil porque la super llamarada disparas desde lejos y entonces a esa primera a esa número 19 entre comillas pues sería mucho más fácil de matar pero hay niveles muy sencillos no toques la larva de yermo esquelético una vez te haces el nivel vas rápido a toda hostia hasta el portal y fuera hay cosas sencillas hay cosas sencillas y hay cosas más difíciles por ejemplo completa foso de balb sin alimentar a Sparks hombre si te lo haces sin esa super llamarada inicial es complicado de hacer vale pero si te lo haces con la super llamarada pues es que es que te lo haces te lo haces muy fácil te lo haces muy fácil la verdad es lo que digo si queréis hacer el platino hombre lo podéis intentar hacer si la super llamarada permanente esta que es necesaria además para un trofeo pero con esto es mucho más fácil y lo podéis hacer bastante bastante bien y bastante bastante cómodo en fin Spiro 2 un gran juego los orbes un éxito brutal en esta segunda entrega y dentro de poco volveremos a la tercera Spiro 3 el año del dragón year of the dragon year of the dragon con los huevos de dragón y mucho más tengo ganas tengo muchísimas ganas de ese Spiro 3 porque mola mucho porque hay más personajes jugables y no digo más espero que os haya gustado este vídeo ¿vale? si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós